No se pronuncia. Señores, el país diez años después quiere saber definitivamente cuál es el criterio de los jueces. Si los señores Isaías son tan inocentes que vengan y respondan en el país. Y sin embargo acá, diez años después, no pasa absolutamente nada. Duerme el sueño de los justos. Y en Estados Unidos nos han dicho a nosotros que si no está en firme ese auto de llamamiento a juicio, no hay tampoco lugar a atender el pedido de extradición que yo hiciera hace un año.